Konami no para de darnos información acerca del nuevo mundo, el hype está al máximo y también ya sabemos que por lo menos va a haber una nueva carta para Speed Duel Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero me quito esto de encima, además una pequeña aclaración ya que en todas las imágenes promocionales nunca vemos el icono del PvP a la mitad de la calle pero sabíamos que si va a haber un PvP de Rush Duel debido a que ya veíamos un ranked donde estaba la imagen de Yu-Gi y Yuga Déjenme poner mi cursor de Pocky nada más para señalar ciertas cosas porque en este video voy a necesitar mucho señalar Entonces aquí ya vemos este icono que deja introducirte al PvP directamente sin la necesidad de picarle al estadio Entonces, ¿por qué creo que antes no lo veíamos? Porque antes estábamos en la fase número 1 me imagino que esto se desbloquea hasta la fase número 2 muy parecido a como se hacía en Diem que se desbloqueaba la fase 4 pero sí, nada más quería confirmarles que sí va a haber un PvP La pregunta es, ¿qué tantas gemas va a dar? Vale, la siguiente imagen que ya estuve compartiendo en mis redes nos da muchísima información Una disculpa a Twitter porque tuve que omitir cierta información ya que ya saben, Twitter te pone muy poco texto que puedas escribir pero bueno, de nuevo usaré el icono de Pocky Lo primero es en la construcción de decks ya vemos que efectivamente es mínimo de 30, máximo de 40 pero también aquí nos confirman que no hay extra deck por el momento no hay ninguna carta de fusión por el momento ya que no hay ningún espacio, no tienen numeritos si ahorita ustedes se van a su juego con los decks normales van a ver que el extra deck tiene números de 1 hasta 8 que son los espacios disponibles entonces, efectivamente, ahorita no va a haber ninguna fusión y es que sí, en Sevens, según me han dicho muchos salen las fusiones, sí, pero salen hasta la mitad de la serie entonces ahorita como estamos empezando, pues tiene sentido, ¿no? tal vez ya luego cuando empiezan a salir los personajes con fusiones o monstruos de fusiones en 100 cajas ya nos den misiones para desbloquear un poco de espacios en el extra deck así como lo hicieron antes vale, y ahora sí nos pasamos al lado derecho que es donde nos filtran un montón de cartas por cierto, todas estas imágenes son de los videos de los creadores de contenido que visitaron las instalaciones de Konami para que sepan en dónde viene todo pero sí, esta imagen ya nos indica muchas cositas primero que nada, ya vemos que el Multistrike Dragon el monstruo as de Luke, está limitado a 3 junto con el Yami Ruler, el monstruo as de Gavin también limitado a 3 y obviamente ya sabíamos que la carta SR de la estructura el monstruo de viento, Toran también está limitado a 3 entonces son 3 cartas limitadas a 3 por el momento, puede ser que haya más pero sí, creo que habíamos mencionado cuando vimos a este que no tendría sentido si es que no hay por lo menos una carta más limitada a 3 vale, y también vemos un montón de otras cartas SR y UR y con esto ya tenemos confirmación de todas las cartas UR y SR de la caja ¿por qué digo eso? porque la mayoría seguramente ya se dio cuenta que hay exactamente las mismas copias de varias cartas hay varias cartas SR que están a 6 exactamente y si las cuentan son exactamente 12 cartas y bueno, en otro video nos muestran un pack opening un pequeño pack opening en donde podemos ver exactamente 12 cartas SR entonces estas 12 ya están 100% confirmadas por eso es que Dueling's Meta lo puso así pero lo que no sabíamos era que tantas URs había aquí simplemente vemos que faltan 5 URs en la caja y que ya ha agarrado por lo menos 4 entonces mínimo son 9 cartas ese es el razonamiento que usó Dueling's Meta pero yo les puedo asegurar que son 10 cartas en primero, por lo que ya hemos dicho si son 2 exactamente y ya vimos que las 12 cartas exactamente tienen 6 copias porque son 2 copias por 3 eso quiere decir que esta cuenta pasó 3 veces por toda la caja entonces todas las cartas URs que tengan 3 copias deben de ser de la caja grande y si las contamos son exactamente 10 entonces aquí sí o sí mínimo son 9 cartas URs máximo son 10 no sé por qué Dueling's Meta no puso eso si era tan obvio pero sí, lo más probable es que todas las cartas que estén a 3 sí son parte de la caja grande yo les puedo apostar también porque si se van a las cajas viejas de Speed Duel si se van a la primerita caja van a ver que exactamente hay 12 cartas SRs y 10 cartas URs entonces yo creo que están regresando a ese formato donde habían más cartas URs y SRs pero ojito otra cosa que también se confirmó en estos videos es que solo son 140 sobres también ya se confirmó que es con gemas y que pagas la misma cantidad 50 gemas por cada sobre 500 por cada 10 vale, entonces veamos todas las URs de la caja ya sabemos que los monstruos insignia de los 4 personajes van a estar ahí Multi-Strike Seven Roads Prima Guitarna y el Yami Rule también ya sabíamos del Curibut y también sabíamos del otro Dragon Slayer de Luke entonces nos vamos únicamente a las nuevas cartas la primera es la que confirmaron en los videos precisamente Dark Magician Girl la verdad es que si está muy buena porque es un solo sacrificio de 2000 está bien ese stat pero aparte su efecto a diferencia de la Maga Oscura normal que se aumenta a 300 por cada Mago Oscuro en el cementerio esta es por 500 obviamente como el Mago Oscuro es una carta leyenda nada más puedes tener una copia entonces por ti mismo nada más vas a poder tener 500 extra pero si tu oponente también tiene un Mago Oscuro en el cementerio tendría otros 500 pero si ya nada más con un solo Mago Oscuro en el cementerio 2500 un sacrificio es lo mejor que puedes tener por eso es que la dejaron UR de K y antes de continuar con la siguiente UR les recuerdo que si les gusta este tipo de videos este tipo de teorías no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para no perderse de otros videos o también si es que no le llego a atinar para que me puedan decir hey no le atinaste vale las otras son Raiz Terra Secure monstruo de 4 estrellas que su efecto requiere tirar un monstruo de nivel 5 o mayor desde la mano del cementerio y ya nos deja cambiar cualquier monstruo que no sea de agua en el campo del oponente a posición de defensa hasta el número de cartas que tu controles de Aqua entonces como esta es Aqua mínimo 1 y eso lo hace muy buena carta también van a ver que estar cambiando de posiciones de batalla va a ser una de las mejores estrategias para poder ganar luego estas últimas dos cartas es las que yo siento que están más de relleno que no son tan wow pero bueno como verán la estrategia de cambiar la defensa se ve mucho y esta precisamente se aprovecha de eso no hay ningún requerimiento para poder activar y seleccionamos un monstruo en nuestro campo este se ataca a un monstruo en posición de defensa y tiene más ataque que la defensa del wey le hace daño de penetración simplemente es poder aprovecharse del modo de defensa y la última que quería hablar es la Dian Keto dos sacrificios dos mil quinientos que lo único que hace es que mandas una carta desde la mano al cementerio para ganar mil puntos de vida entonces no es la gran cosa pero esta es la que más deja que hablar ya que esta es el monstruo insignia de Mimi un personaje que en teoría no debería estar saliendo desde día uno ya que en todos los videos mencionaron que son cuatro personajes los de día uno pero podría ser que este sea nuestro personaje secreto que los otros cuatro se puedan por fases y ya Mimi sea secreto digo porque también muchos me dijeron de que ah no como viene la prima guitarna dentro de la caja ya es seguro que tiene que salir el personaje entonces con esa misma lógica debería estar saliendo también Mimi pero le recuerdo que no es necesario aunque esté dentro de la caja podría ser el primer evento simplemente recuerden que el primer evento llega en octubre entonces no es esperar tanto pero bueno esperemos que sí esperemos que sí Mimi sea secreto desde día uno para que tengamos cinco personajes please Konami concédenos eso y por último esperemos que en uno de los videos justamente algo que casi no se mostró pero que se logró ver a penitas es estas nuevas bundles del lado derecho vemos la bundle del libro de la luna que es justamente la última que salió en el centro vemos la bundle de convoca al cráneo una carta legendaria y lo genial de esto es que en el video de hoy de Konami nos confirmaron precisamente esta bundle entonces efectivamente si es cierta y bueno para los que pregunten por qué es tan importante este wey por lo mismo que dijimos con la maga oscura es un sacrificio 2500 de ataque es súper bueno por eso es que nada más puedes tener una sola copia dentro del deck y es precisamente las predicciones que habíamos dicho que todas las cartas legendarias deberían de ser ya sea por regalo así como el mago oscuro o por bundle porque nada más podemos usar de todas maneras una sola carta así que pues sí se entiende perfectamente y ahora sí va la otra duda cuál es la carta de la parte izquierda de esta imagen pues bueno es una carta speed duels lo podemos notar por el tamaño de la imagen que es más pequeño y este posiblemente sea nuestro único soporte para speed duels esperemos que venga más ya que pues es parte de un arquetipo pero bueno primero veamos la carta es los monarcas avanzan el arquetipo de monarcas precisamente que siento que es muy apropiada para justamente cuando sale rush duel porque es un arquetipo de sacrificios pero bueno es una carta de juego rápido y vamos a leerla primero una vez durante este turno si fueras a sacrificar un monstruo para una invocación por sacrificio puedes sacrificar un monstruo que controle tu adversario aunque no lo controles tú eso quiere decir puede estar en el campo del oponente solo puedes activar una de estas por turno si está en bundle me imagino que nada más va a estar limitada a uno así que da igual esto y durante el turno en que activas esta carta no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck entonces esta al ser de juego rápido si podemos invocar algo en el turno oponente también sería una disrupción aparte que cuando caiga el monarca tal vez active efecto y destruya otras cartas así que perfecto y lo bueno es que la carta de trampa la carta de los monarcas te permite hacer invocaciones por sacrificio en el turno oponente así que va a ser una carta decente y así que muchas personas piensan que tienen que reimprimir las cartas de los monarcas para que se venda mejor esta también muchos dicen otra nueva habilidad para saguatari con los monarcas y si esperemos que si yo espero que también salga una estructura para speed duels con algún nuevo monarca que reimprima la carta de trampa y aparte tengamos esta bundle por cierto seguramente muchos estarán preguntando cuáles son los 17 sobres que abriremos con esta bundle no sabemos si cuando es bundle de speed duels sea únicamente para sobres de speed duels y viceversa cuando sea bundle de rush sea únicamente para la última caja de rush o si de plano es la última caja que haya salido no importa si es rush o speed yo supondría que si estaría separado pero bueno muy posiblemente la gente no quiera volverse a abrir world of variants pero también ya están avisados si quieren seguir abriendo world of variants digo si es que si es nada más speed con speed pues espérense a que salga entonces todo esto pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios díganme que opinan de la caja de los rush duel y de la nueva carta de speed duel si creen que vaya a salir más que esto por mi parte eso es todo muchísimas gracias por haber visto este videito recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.